A ti A ti, a lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador, a tu presente junto a mí A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y no reflejará A esa flor que seré en oscuridad A mí, a mi locura que eres solo tú A mi silencio, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí, al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que apunté A mis locuras y a mi fe A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y no reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo, que somos algo más que Tú y yo, que somos pasados, somos buen pasar Sobre esa tierra, sobre esa tierra que nos enseñó A tus mentiras y tu gran verdad Tu verdad, a ti A lo que fuiste y lo que sea A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A tu presente junto a mí